Chami, ¿qué haces? ¿Falta mucho? No, son unos pisos, nada más. Lo único que te pido, por favor, mirá que estos te van a preguntar de todo. Una cosa, yo lo único que te quiero preguntar es, viste que vos lloraste en lo de Fantino, que te emocionaste, que fue un momento difícil, así que lloraste. Sí. Y la vez pasada, cuando él lo mordió, la lora de él lo mordió en la nariz, ¿eso no te movilizó, no lo llamaste para decirle que lo mordió? Pero no me enteré. No te enteraste, pero la lora de él lo mordió en la nariz, la lora de él lo mordió acá. Y yo dije, a que Karina lloró. No, pero sí hablamos cuando nos vimos en la primera vez que nos cruzamos, hablamos del tema. Le pasan accidentes rarísimos a Francia. Nadie le mordió una lora. Ase periguales sí. Bueno, todo puede pasar hoy en día. Tal vez sea la primera y la última vez que esté con vos, así como Karina Rabolini, porque si llegas a asumir tu marido, te convertís en la super mega ultra primera dama, o sea, la nueva Eva Perón, ¿entendés? No, no, no le faltemos al respeto a Eva Perón, no. No, pero... No, no, no. No es tan difícil, ¿eh? Hay que agarrar una parte de la plata y repartirla entre los pobres, ¿no? No es tan difícil, tampoco, ¿no? No, yo lo veo distinto, lo veo como que es un flor de trabajo. Yo te digo porque tengo un departamento para venderte perfecto, siendo un departamento grande, amplio, para que ustedes estén a sus anchas, ¿te aviso? Estamos llegando. Menos mal. Pero te digo para... Dale. Vení.